En el día de hoy continuamos en Hora de Aventuras Y antes de comenzar aprovecho para comentar que muchas gracias por todo el cariño y apoyo que estéis dando a esta serie entre comillas Porque de seguir siendo así continuaremos trayéndolo al canal A su vez ya sabéis que actualmente nuestra misión principal sería salvar a Chuchelandia Y en el anterior capítulo conseguimos Uy va chaval A Bimo Ya lo hemos salvado y ahora se ha unido a nuestro grupo de héroes Entonces habilidad definitiva Bailer rap Uy que leches Ok Vale de momento Vamos a ver que tal es en el ataque Ya sabéis que tiene un nivel bastante bajo Y posiblemente pille en este primer combate Pero bueno atacamos Vamos Bimo Vaya me ha tocado la lastima el pobrecillo Vale a ver cuidado Marceline la ataca no hay problema Vamos a hacer un ataque fuerte No 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 un ataque básico diréis No 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 un ataque fuerte Hacemos el ataque fuerte diréis el del 8 Que podemos atacar a dos enemigos a la vez Y vamos Bueno Hala hemos matado uno Marceline Ataque perfecto Solo falta Jake Jake por favor que no te maten Aguantamos Atacan a Jake sin problema Yo digo que el juego me está gustando tanto por los combates Como por la historia en sí Que la veo súper entretenida Y ojalá a vosotros también pues os mole bastante Porque a ver yo siempre os digo que Depende más de vosotros que de mí el hecho de que traiga una serie con más frecuencia Ataque normal de Vimo Pues aquí Vamos Vimo tú puedes Bueno 34 es una bestia parda Uy Marceline A ver estos son un poquito parguelitas Todo hay que decirlo Así que golpe normal Luego a ver si con Jake podemos hacer el torbellino Y listo Vámonos Marceline También no sé por qué me metí en combate Pero bueno Ataque de Horda Uy Bo Bueno Sin problema Igual Vimo Bueno 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 Ya está Escucha 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 Aquí igual se han columpido un poquito Vale Torbellino de Jake No 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 Torbellino de Jake Este Y siete Uy Vámonos Por listos Vale Vale Aguantad Ahí estamos Ahí Sin miedo Perfecto Inmunes Pues ya está Ahora Voy a intentar curar a todos los personajes Ahí estamos Que sería un 25% También por cierto No sé si lo he dicho Estoy bastante contento hoy Porque mañana Traen a mi gatita Y en serio Sí Le han quitado los puntos Ya Igual nos interesa esto Pero bueno Yo lo cuento No me mates No me mates A mi Vimo Vale Le han quitado los puntos Porque para quien no lo sepa Operaron a mi gata Y la tuvieron que operar de nuevo Porque los puntos Se le infectaron Entonces Estaba súper mal Y pues Igual vosotros No lo dije directamente A vosotros Vale Victoria Para que la gente tampoco Dijese Ay Pero Uy Uy Estuvo cerquita De que La gata No lo contase Así que venga Vamos para allá Tenemos a Vimo Con nosotros Tenemos nuevas habilidades De este personaje Y sí que es cierto Que pues en su momento Estaba un pelín triste Estos días atrás Igual no lo notaste Ni nada Pero estaba yo un pelín tristón En algunas ocasiones Porque sí que es verdad Que Sabes Es decir Es una gata Con la que He pasado Yo os cuento mi vida Porque ahora Mientras tenemos que llegar A Chuchelandia Es eso Es decir Es una gata Que yo La he cogido Mucho cariño Porque desde el primer día Que la tuve Pues ya estuve con ella Un montón de horas Enseñándola Tal Me hace compañía Cuando voy a dormir Me hace Yo prácticamente Estoy casi todo el día Solo Sabes Entonces No sé Me No sé Es como una parte De mi familia Y le tengo mucho cariño Por eso siempre os digo Que cuando Tengáis un animal Ya sea Que lo adoptéis Que sería lo ideal O lo compréis Igualmente Vale Intentad Cuidarlo mucho Vale Porque es un animal Que acaba siendo Parte de tu familia Entonces Si le pasa algo malo Sobre todo en mi caso Que Pues estaba la gata Que estaba Muchunga Muchunga Bueno Se me ha bugueado Vale Estaba muchounga Entonces Esas cosillas dan pena Dan pena Y es lo que hay Pero bueno Como un profesional que soy Seguía haciendo los vídeos Sin problema Y nada Y estos días Pues mis padres Me han echado una mano Porque Lo que hacían mis padres Es Yo no puedo estar todo el día Pensad que Grabo vídeos Hago los directos Y tal Entonces Justo debajo de la casa De mis padres Pues hay una clínica veterinaria Y se encargan ¡Ostras! Vale Ya está su casa Hay una clínica veterinaria Y se encargaban de llevarla Porque todos los días Tenía que ir ahí Y los domingos Bueno Los fines de semana Que no habrían la clínica Lo que tenía que hacer A mi padre Llevarla Al hospital de Sí Una especie de hospital Veterinario Oye tío Que se me ha quedado Pillar el barco Vale Ahí lo llevas Y cogemos todo esto Fuera de cámara Os dije que iba A conseguir dinero No lo he hecho No lo he hecho Porque no sabía Si iba a haber algún tipo De cinemática Al salir del bosque oscuro Cosa que no No hay Pero por si las moscas Porque es que Este juego no tiene Bueno Aquí podríamos No, no, no Vamos a la misión principal Porque este juego No tiene una especie De guardado en slot Es decir Automáticamente Se te guarda Y si sale cinemática Pues os la perdéis Entonces En cierto modo Estoy un poco limitado En ese aspecto A grabar todo lo que juego Así que bueno Todo lo que voy a jugar Lo vais a ver Mientras Siempre y cuando digo Sigáis apoyando la serie Yo digo que el hecho De que tenga más o menos Visitas No me influye En el hecho de subir Una serie u otra Porque sabéis que hay series Como por ejemplo Bioshock En su momento Que prácticamente Muy poca gente Veía Pero la gente Que lo veía Si que votaba Muy positivamente Por ello La terminé Lo mismo Os digo con Hora de aventuras Evidentemente No va a ser un juego Que va a ver Todo el mundo Porque muchos Directamente Tienen el prejuicio De que Hora de aventuras Es como algo de niños Y automáticamente Pues dice Yo soy tan maduro Que no veo algo de niños Cuando realmente No creo que sea así Ostras pedrín Que tenemos piratas detrás Vamos Ahí estamos Perfecto Y Hay gente que si que lo ve Porque Pues evidentemente Es más maduro mentalmente Y dice Oye pues me da igual Que tenga una temática Infantil Esto pasaba Os acordáis Con por ejemplo LittleBigPlanet Ese juego Vale Pues LittleBigPlanet Yo tuve un problema Muy grande en su momento Y es que mucha gente Se pensaba Que LittleBigPlanet Uy Vimo Como está Vimo Como está Vimo Que Vimo Igual lo ve Que no lo ve Vale Vale Pues LittleBigPlanet Era un juego Que la gente Vamos a curar a Vimo Exclusivamente Al ver que tenía una temática infantil Al igual que pasa con hora de aventuras La gente decía Este es un juego de niños Y era como Tu sabes Tu sabes LittleBigPlanet Lo complicado Que es ese juego Es decir LittleBigPlanet Es un juego Muy infravalorado Por la gente Para mi gusto Para lo que realmente Es un juegazo Os lo digo en serio Es un auténtico juegazo LittleBigPlanet Uy Espera que Hacemos super ataque especial De Jake Y vamos Habéis pillado De fin Lo voy a guardar Diréis Si eso Vegetta Lo quiero guardar Y de hecho Vamos a tomarnos Una manzanita Para todos Vale Aunque sea Que también curamos un poquito A Jake Y a Marceline Hacemos ataque normal Vale Aguantamos Quiero que Marceline Haga el ataque especial De Como se dice De la guitarra eléctrica Que sería este Nos cargamos A cualquiera Bueno Yo creo que A este Puede ser que tiene más vida Este es el centro Vámonos Automáticamente muertos Bueno muertos Debilitados Llámalo como quieras Vimo Que tu ataque da mucha lástima Voy a ver Vimo exactamente Cuál es tu ataque especial De este estilo Aplicaciones de Vimo Que es esto Hace que el enemigo Se quede empanado Hace que el enemigo Pierda los nervios Y ataque a Vimo No No Vimo es lo que te faltaba Los puntos fuertes Y débiles Es un poquito Caquita No Sinceramente Vimo Dales una leche Si se feliz Así al menos Al menos Te desahogas Treinta y pico Eres una bestia Vimo Vale Jade por favor Venga Al suelo Y por último Finn Ataque de Finn Y tío Que bien traído Vaya Vaya por Que casual Perdiendo los nervios Hala Por listo Por dar a Marceline Pues piratas debilitados Creo que con esto Tenemos tres piratas De siete Debilitados Derrotados Llámalo como quieras Lo comprobamos enseguida Tres de siete Efectivamente Vale Y ahora Vamos a hacer lo siguiente Y es aprovechar Que Vimo antes subió De nivel de experiencia Para aumentar sus Sus cualidades Características De personaje Al máximo Dinero tenemos para ello Y esto es un poquito Meh Y además Que se va a quedar así Vale Que cuesta mil Mil trescientos Vimo Hijo Así te quedas bien Estás feliz Vale Nos vamos ahora A nuestros protagonistas Fin y Jake Comprobamos Sus niveles Esto cuanto me cuesta Ciento ochenta Es caro Pero me lo puedo permitir Ataque Subimos un poquito Un poquito Y nos hemos quedado sin dedito Vale Pues ahí lo llevas Ahora sí que sí Continuamos Hacia Chuchelandia Y vamos a salvarlo Pues lo que os decía Es eso Que Básicamente el problema Está en En que tanto las series A día de hoy En Youtube Como tal La gente no las sube Porque Sí que es cierto Que como que Todo el mundo empieza Con un interés Muy Muy bestial Por cualquier serie Sabes en plan Wow vegeta Venga Súbela 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 Además que suele ser eso Segundo episodio Cae Tercer episodio Dices Oye ha caído el segundo Lo botan Cuarto episodio Muere la serie Así que este episodio Automáticamente puede ser el último Sabes Y ya os digo Que no depende de mi Ni de las visitas A mi que el tema De las visitas Me da igual Porque a día de hoy Sí Aunque evidentemente Gano de visitas Por así decirlo El dinero no es algo Que me importe Y lo sabéis Desde hace Mucho tiempo Sino el hecho De que oye Os guste un contenido En concreto Y si veo que al menos La gente que los ve Esos vídeos Y que al menos Los apoya Pues a mi me Me parece suficiente Para continuar una serie Me encanta tío Mira donde está Bimo Que me acabo de fijar Ahora mismo Y tenemos por cierto Al Al pingüino Que conseguimos Que de hecho En Chuchelandia Nos dejamos otro pingüino ¿Os acordáis? Que lo llevaba Marcelino Y luego pues Dejo de llevarlo Pues bueno Veamos si hoy lo encontramos Venga Estamos aquí A ver ¿Dónde está Bimo? Ahí estamos Me encanta Vale Y avancemos Ahora bien Ya sabéis Si no juego fuera de cámaras Esto implica Uy Que durante los episodios Tendré que coger El dinerito Que hay por Por los sitios ¿Vale? Super Magdalena Imagino que esto Implicará curar toda la vida O en caso de que Caigamos debilitados Pues hacerlo así Por ejemplo Otra cosa a tener en cuenta Es que si os fijáis Los episodios Están siendo de casi una hora Bueno Prácticamente todos han superado Bueno Aceptuando el primero Que ha sido Menos de una hora de aventuras A ver Ataque super especial No No Disculpad El de 8 Atacamos a 2 Perfecto Velocidad baja Congelado Ahí estamos Vamos a ir siempre A por el más grande Que imagino que implica Que será más fuerte Esto es como Vámonos Absurdo lo que acabo de hacer ¿En serio? Sí Porque podría haber dado Al de la izquierda Y habría salido más a cuenta Vale Y ahora Bimo Me da un poco Es que Bimo me da mucha lástima Te había dado un golpetillo Toma Ahí hijo Venga Y ahora Fin Lo que sí que va a hacer Va a ser el ataque este especial De 6 además Y contra este Perfecto Ya está Nos queda el pequeñajo Que va a ser sencillito Y seguimos Pero también es eso Es decir Ponte que Los chavales Que son más jovencitos Más niños pequeños A lo mejor O lo que sea Tú ponte que un chaval De Esto es así Sabes Es decir Por lo general La mentalidad de un chaval De a lo mejor Que tenga 10 años Es como Yo dos dibujos No los veo Porque son como Para niños pequeños ¿No? O este juego No lo voy a ver Porque si veo a mis amigos Que veo Hora de Aventuras Me van a decir Que soy un niño pequeño Y es absurdo Porque la madurez De una persona Implica Hola, hola, hola La madurez De una persona No se basa En el hecho De que tú veas O dejes de ver algo Un contenido Por ejemplo Mucha gente Siempre se me ha criticado El hecho de que Vegetta es para niños ¿No? Por ejemplo Y digo Bueno vamos a ver Que sentido tiene El hecho de que Tú pienses Que un contenido Sea para niños Y que eso te influya Lo cual sí que Sabes Se podría considerar El hecho de que tengas Poca falta de madurez ¿Sabes? Es decir Tengas Seas inmaduro Es decir Si te importa Lo que piensan los demás En ese aspecto Tú eres el inmaduro No por el hecho De que veas un contenido U otro Te puede gustar algo Y decir Oye pues si me gusta Independientemente De que sea Un contenido Más o menos O por ejemplo Los dibujos Sabes A mí me dicen Todavía a día de hoy Vegetta ¿Cómo te pueden gustar Los dibujos Y es como Pues sí Me gustan los dibujos Con 29 años Y no tengo ningún problema A día de hoy Sigo viendo dibujos Todos los días ¿Sabes? Es decir Veo Bueno ahora mismo en Netflix Estoy volviendo a ver Hora de aventuras Pero ya lo vi en su momento Pero que Para mí me encanta ¿Sabes? Es decir Y a mí que Un parguera me diga Este es para niños Y digo Pues muy bien Magete ¿Quieres un premio? Bueno Cuidado que este va a ser El combate más complicado Hasta el momento Porque es un bichaco Que flipas en colores De hecho Ataque súper especial Ahí lo llevas Y pues yo me diría A la mano esa Pa que no nos golpe Ok Marceline Vamos a curarnos Vale Perfecto Y ahora Ataque normal Bien Sin brazo Si le quitamos los brazos Imagino que será algo Muy positivo Eh Lo que voy a hacer Es que imagino Que podrá dar Diferentes ataques Vale Ahí estamos Ahí estamos Ah no Simplemente hay que quitarle los brazos Y luego ya irá por él Pues tiene mucha vida Eh Toma 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 Marceline La que te acaba de llevar Copa Y casi la mata Vale No Que tontería Me he equivocado Fallo mío Vamos a ver que debilidades tiene Ya por curiosidad Bueno Defensa Disculpa Hay una cosa para ver las debilidades ¿No? Esto Analizar.exe ¿Qué es esto tío? Vale Nivel 5 4200 de vida Débil A una especie de cosa que es veneno Inmune a perder los nervios Buah 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 Vale Gracias Bimo Absurdo Eh De momento De momento no me ha sido de gran utilidad No No Si Marceline muere No os preocupéis Que ahora la salvamos Que para una vez que tenemos las madareñas Voy a usar las madareñas estas Que Eh Con un 50 Ah mira las que hemos conseguido antes Vale A Marceline La devolvemos a la vida Esto es básicamente para que consiga la experiencia Pensad que si hay un héroe debilitado No consigue experiencia en ese combate Entonces esto no nos conviene Vale Y ahora Ataque de Marceline Que vuelve más fuerte que nunca Y le corta el brazo A Bimo A Bimo le vas a dar tú Mira mira que te enchufa Y te quita 20 Toma 73 Está cada día más fuerte Bimo Eh Fin Ataque normal Vale Bueno Se hace que Se hace que con Bimo Ataque normal Perfecto Marceline Lo que voy a hacer va a ser Curarles a todos Estoy viendo que Se no me Vale Ahora Marceline Ataque fuerte Marceline es que Es la más fuerte atacando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno 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 Ok chicos Sin duda alguna El combate más complicado Va a ser este De salud De salud a un héroe Vale Que sea Marceline Tenemos que mantenernos Lo más alto de vida posible De acuerdo Si tuviésemos el ataque especial De Jake Sería la leche Nos hemos que quitar A los pequeñajos Para seguir con el grande Ha fallado Bueno 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 Bimo Este ataque destroza Tío Cuando se meten ahí abajo Nos enchufan Pero bien Que siguen Que siguen Que no se cansan Oye Vale Y otra vez Uy Marceline Uy Marceline Está cerquita Marceline está cerquita De su ataque definitivo De mujer Lobo Y eso puede destrozar Bastante Con un golpe fuerte Vale Está regenerando No me gusta un pelo eso Manzana para todos No es necesario Bueno Para Bimo Y para Vale Da igual Porque es que me sale más barato Sabes decir Ok Y ahora Matamos a otro Perfecto Bimo Bimo no lo va a matar Pero bueno Le va a dar un golpecillo Ahí estamos Bimo Eres una bestia Y fin Y le ponemos fin A su vida Ok Ahora parece que tiene otro brazo Al cual le podemos atacar Y Marceline Ya está cabreada Eso es bueno Marceline tiene el ataque definitivo Lo voy a guardar Para cuando tengamos que atacarle a él directamente Y mientras tanto Le hago un ataque fuerte A ese brazo Perfecto Perfecto Ostras Ostras Vale Curación Para todos un poquito Bien Tenemos el ataque definitivo De Bimo Bueno mira Lo voy a usar A ver ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? No me lo creo Ando oscura Ostras Ostras Bimo en la leche Vale Toma Jake se lo ha comido todo Vale Aguantamos un poquito Si os fijáis Estoy guardando los ataques definitivos Para cuando tengamos que luchar directamente Contra él Como por ejemplo Ahora Vamos Marceline Aprovecha Toma Toma Para que vuelvas Creo que sin duda Es el combate Más complicado Que hemos hecho ¿Eh? A Bimo Tú puedes No sé si chico o chica La verdad que ahí Tengo siempre mis dudas Eh El ataque especial Dudo que le puedo hacer congelación Pero bueno Esto ataca Dos enemigos a la vez Retiro a este Porque solo hay un enemigo Como tal Velocia baja Congelado Bien 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 Jake Boomerang Por 7 Impacta a todos los enemigos Con daños veloces y masivos Pues bien Solo hay un enemigo Así que Toma Yuuu Vale Doscientos y pico Está bien Eficaz Y ahí estamos Marceline Le enchufa La mitad de la vida Bimo Es tu turno Lo autentico maquina Vamos Bimo Es que me ha tola lastima tío Tengo que subirle de nivel a Bimo Pero ya Eeeh Jake Digo Si Fin Perdón Vale Me vuelvo loco con los nombres Toma Corte gelido Que es eficaz De hecho lo hemos comprobado antes Golpe normal Muy bien Y se cabreo Y Marceline Ahí estamos Ahí estamos Está flipando Es que en cuanto Marceline Se transforma Es una bestia parda Y Bimo Ni te cuento Vale Eeeh Fin Perfecto Ataque Ahí estamos Que es bastante eficaz Encima está congelado Evitamos que en algunos turnos Ataque Vale Y ahora Marceline Se le acabó lo de Mujer Lobo Pero Tiene un hacha que flipas En colores Otra vez Otra vez Ojo moreno chaval Este combate Con la tontería Está costando la leche media Vale Se meten todos debajo Nos atacan Aquí es donde más daño Me hacen Uy Uy que Jake Tiene El ataque definitivo Y Jake Golpea A todos a la vez A todos a la vez No nos preocupamos La mochila Nos curamos Un 25 todos Vale Poquito a poquito Ataque Vivo Lúcete Dios Destrozas Vimo Vale Ataque Definitivo Se meten debajo Vaya por ahí Pues es que para lo que tengo Igual me guardo El ataque definitivo De Jake Porque creo que ya está hecho Es decir Este combate ya está Bueno Entre comillas Entre comillas Empanados Vale Lo que voy a hacer va a ser Curarme Voy a curar a todos Si Vegetta no vas a usar No De hecho voy a curar Especialmente a Marceline Vale Perfecto Entonces Hago un ataque normal Porque lo mato De un ataque normal Marceline hace un ataque normal En este turno Me los quito a todos De en medio Y evitamos Que Bueno Exceptuando por Vivo Que Que lo va a dejar ahí A medias Vale Pero ahora Perfecto Vale Ya está chicos Ahora sí que sí Ataque definitivo De Jake Y lo usamos Contra él Y damos Ahí estamos Tanto al brazo Ah no Simplemente al brazo Lo hemos dado Pues vaya por Dios Marceline No Marceline de hecho Va a hacer El ataque Fuerte Y Se viene Vaya Vaya Eso ha dolido Vivo Te elijo a ti Bueno Se ha quedado ahí A medias Ostras 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 Que leche Me ha quedado Vale Curamos a todos Los jugadores Un poquito Bien Estamos débiles Pero bueno No pasa nada Fuera brazo Y ahora Eso nos queda La vida básica Del personaje Coñetazo Y fallamos Ah no Super eficaz Vale Vale Pensaba que haya fallado Y Vámonos Chicos Nos lo hemos cargado Sin morir Pero el Marceline Ha caído Bueno Ya sabes Venga Nivel 5 Perfecto Y los demás Nivel 3 Nivel 4 De Bimo Vamos a subir A Bimo Al máximo Y 1000 De monedas Que está bastante bien Momma varmint Vámonos No te preocupes No te preocupes No, 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 no. No, 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 no. Vale, tenemos nueva misión, pero antes a coger cositas por aquí. Venga, que no se diga, tenemos que ir al Reino del Fuego, que nunca antes habíamos ido a ese lugar. Así que ahora veremos que nos encontramos. Y mientras tanto si quería echar un vistazo porque claro, tenemos nuevas habilidades. Lo cual igual nos permite acceder a zonas como esta. Vaya por Dios, pues no Digo, igual puedo pasar por ahí abajo Con Vimo, pero no es el caso Yo como mola, tío, con las burbujitas Es que os sigo diciendo lo siguiente Que este juego en sí tiene un montón de detallitos Uy, mira un cofre, hay dos cofres Vale, vale, vale Es el momento de la lucha Antes de luchar, por cierto, hagamos lo siguiente En Vimo Voy a gastar los niveles que tenemos O el dinero, mejor dicho En subirlo al máximo Y luego ya seguimos con otro No, uff, 1300 Y luego ya seguimos con otros personajes Vale, tenemos poco dinero Es hora de conseguir dinerito Este que, nivel 6, nivel 6 Atrás, 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 chicos Igual un nivel 6 me la juego Voy a subir, voy a hacer antes combates normales Para subir un pelín Una habilidad o un ataque fuerte De alguno de los personajes Y luego ya me preocupo Batería, aquí es cuando consigues más dinero Con estos cofres Te hinchas, por lo general te hinchas Vale, por aquí Vimo Oh mira, otro cofre ahí al fondo Es que pensad que en Chuchelandia Cuando hemos venido Hemos pasado todo esto súper deprisa ¿Sabes? Porque tampoco quería perder el tiempo Pero en cierto modo Ahora que no Que ya os he dicho que En principio fuera de cámara no voy a jugar Considero que no es perder el tiempo Si no es Oye, conseguir Cositas que igual necesitamos E incluso nos vendría bien Hacer misiones secundarias Eso sí que a lo mejor Si terminamos el juego Y veo que os ha gustado mucho y tal Si, ojalá Consigamos llegar a terminar el juego Lo cual implicaría que al menos Mucha gente participa muy positivamente Pero Pero ya os digo que Si lo acabamos terminando Lo que sea Si que haremos misiones secundarias Y lo completamos 100% Sin problema Porque Por lo general Al igual que pasó con God of War Me gusta este tipo de juegos Completarlos al máximo Vale Subimos Simplemente por curiosidad Uy, ahí a la derecha Tenemos también cositas Subimos Que Vegetta aquí por donde va Es que aquí no sé si hay alguna zona En la cual anteriormente No llegué a acceder Y BIMO tiene algún tipo de posibilidad Imagino que no, ¿no? Pero bueno, voy a probar Que no quede Vale Por ahí no se puede Solo por la zona de puente Vale Pues vamos a bajar Y lo que voy a hacer Va a ser luchar contra el de nivel 6 Nunca he luchado contra uno de nivel 6 Eh He muerto Vale Nunca he luchado contra uno de nivel 6 Pero imagino que tampoco A ver Será complicado Pero más que el jefe Contra el que hemos luchado Lo dudo mucho Venga No me lo creo Acabo de pasar con BIMO sin problema Vale El primero que tenemos que matar Es el de la derecha del todo Entonces 300, 300 No, no El de la izquierda del todo Perdón Vamos BIMO Ahí Primer ataque Ya lo has cabreado Di que sí Eh Vale 81 Ok Hagamos lo siguiente Espada Esto da varios enemigos Perfecto Uno de hecho debilitado Completamente Marceline Bueno yo estaba aquí Diciendo Dios mío Que locura Luchar contra este nivel 6 Y es un parguela De mucho cuidado Vaya Si antes lo digo Vamos BIMO Que tú no fallas Toma Dios Es una bestia parda BIMO No me lo ataquéis con el pinchito Y Vale No fallamos Bien Marceline no falles por lo que más quieras Perfecto Y me enchufa Bien No más nada Y por último Jake No de hecho Si Si No 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 Es que veo que voy a fallar el ataque Hago un ataque Así yo creo que sería suficiente Vale Muerto Uff Perfecto Y nos queda el parguelita Venga Así Vaya Justito ahora falla Venga Pinchame ahí a Jake Sin problema Es un combate sencillito Tampoco Yo pensaba que el nivel 6 iba a ser chungo También es cierto Que si a lo mejor no pudiésemos matarlo Nos pondría una calavera encima Como diciendo Este combate Olvídate que Por ejemplo Eso nos pasaba en el bosque oscuro ¿Os acordáis? En el bosque oscuro Había enemigos Que no nos permitía luchar contra ellos O nos salía la calavera encima del enemigo Que implica que Es de un nivel muy superior al nuestro Vale Marceline Cariño mío Ahí estamos Marceline está un poco En la cajita Por lo que veo Vale Destruimos esto Y ya está Y vamos Vimo Ahí lo llevas Mochudillo Es más simpatico Vale Es que Vimo De verdad Chico, chica Ahí tengo yo Es que Vimo Parece chico Pero claro También podría ser una chica Yo creo que es Unisex Ni uno ni otro Eh No vamos a ir Directamente al nuevo objetivo Que sería Reino del fuego Es que fijaos Allí veo las estas Y me dan nada De cogerlas todas Pero venga Nos vamos Hacia el objetivo principal Vamos al barco Eso sí Vamos a curar ahora Los personajes también Que sería algo interesante A tener en cuenta Porque el siguiente combate Si no Vamos a pillar Nada más comenzar Así que venga Nos vamos Vamos a buscar Si hay algo por aquí Que nos hayamos dejado Es que no es que lo dejemos Sino que Se generan nuevos Sabes Esto es como Bueno pues Y magdalena pequeña Es que A nada que te pongas Aquí a hacer el tontito Así Te hinchas A coger cosas Hombre Si el episodio Lo dejara En chuchelandia Si que es posible Que me dedicase A farmear un poquito Y hacer esto Que estoy haciendo En plan Coger todo esto Tranquilamente Pero como Lo dudo mucho Que el episodio Acabe aquí Sino que más bien Tiene pinta que acabe En el reino del fuego Pues Es lo que hay Es lo que hay Vale me llevo esto ¿Cuánto dinerito tenemos ahora? Vamos 1800 Tenemos Pero claro También El nivel que tenemos Actualmente Es un pelín alto Y cada mejora Nos cuesta muchísimo dinero El único que podríamos Mejorar Un poquito Sería Bimo Fíjate 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 Uy mira Ahí está El pingüino Vámonos Vámonos No Me cago en todo Vaya Digo A ver si me puedo llevar En plan Lo primero que vamos a hacer No Va a ser curarnos Curarnos Sobre todo A Marceline Que está un poquito Al borde de la muerte Vale Ahora mismo Ataque nivel 6 En la izquierda del todo Cuidado Hombre Lo bueno que eso nos sirve También para subir De niveles de experiencia Pero bueno Cuanto me Son 8 Vale Voy a hacer un ataque normal Para guardar 8 Que luego me conviene Uy Espérate que tengo El ataque definitivo De fin Definitivo No es nada Un chiste que Durará por años Eeeh No Necesito Las manzanas Para todos Perfecto Que de hecho Cuando luego veamos Otro Otro pato de estos Compraremos En la tienda Sube la velocidad Vaya hombre La tuya ha bajado Májete No es que sea especialmente buena Le enchufamos Vale Vimo Desenchufa Si es que le da Vale le da Y me gustaría Con fin Ahora si que si Hacer esto Porque Creo que mato Dos pájaros de un tiro O al menos uno Y no le hemos dejado nada Le hemos dejado nada Nada Se oceca con fin Alucinado Vaya por Dios Vale enchufamos Izquierda Le quedaba un toque Ha fallado Hay que ser paraguela Hay que ser paraguela Perfecto Vimo Encárgate de este Ya esta Dios Eres una bestia Vimo Y ahora Fin Dime que si Vámonos Solo nos queda uno Le sube el ataque Se oceca con fin Evidentemente Y venga Marceline Bueno tio Marceline Estas fallando todo Hija No entiendo Por que fallas Si supuestamente No No tiene ningún tipo De problema Marceline De alucinado Ni nada por el estilo Y se cura Y se cura Estas tocando Un poquito la moral Estas tocando Un poquito la moral Marceline No falles Vamos Ya esta Ha fallado dos seguidas Sabes Que es un poquito extraño Venga chicos Otra victoria No subimos de nivel Ah si Vimo 8 Vimo no para De subir de niveles Un poquito que aquí Eh mira Míralo No te me escondas Pequeñazo Nos vamos Chicos Nos vamos al barco Con otro pingüino mas Así somos nosotros ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es aquello Un segundito Vamos a dejar aquí Al pingüino Y voy a comprobar exactamente Que es eso que hemos visto Porque aquí tengo un dilema existente Ya esta Ya esta Los dos subidos Vale Un momento ¿Por qué esa especie De cinemática extraña Hacia aquella zona? Que si no me equivoco Lo veis Se ha vuelto a generar todo esto Es que En cierto modo El dinero es como que Si a lo mejor Se te complica mucho El asunto Simplemente Con andar cogiendo dinero aquí Te hinchas un poquito Sabes Eh Creo que a por la izquierda Donde lo he visto Aquí esta la tienda Deberíamos comprar Yo digo Los Los objetitos estos De curación Y yo diría Que por aquí Luego si no Le echaré un vistazo Fuera de cámara Yo creo que es por aquí Vale Voy a comprar todo esto Vale Ya esta Tampoco tiene gran cosa Que si Que si Que si Come back Again Eh Nina No No se donde era O por la derecha A lo mejor Que ha sido Muy extraño Eso Igual se ha abierto Que hay algún tipo De cofre Extraño Creo que era por aquí O estas escaleras Se han desbloqueado Que directamente A ver Esto imagino que será El castillo De la princesa chicle Que no podemos entrar Mira que se me hace extraño Que a lo mejor La princesa chicle No se una a nosotros Bueno Que la princesa chicle Nunca ha sido De venirse a las aventuras En la serie Si no más bien De estar en peligro Y tenemos que ayudarla Esto es Esto es Vale Ahí estamos Empujamos No se si Esto creo que no era Pero bueno Ahí lo yo Marceline Ahí estamos No lo creo En serio Pues nada Fin Uy por Dios Más para atrás Le quedaban Dos centimetritos Vamos Y me lo llevo No era esto Pero bueno Dinerito Ahora si que si nos vamos A ver Simplemente era por curiosidad Pero no se Me Me inquieto un poquito Porque Ya veré luego el video Es que ahora mismo No me he fijado bien Sabes He visto la cinemática Pensaba que iba a haber Una cinemática como tal Pero Era por aquí No Pero más que eso No me he dado cuenta Exactamente Que se ha desbloqueado O que puede haber En esa zona Venga chicos Volvemos de nuevo A nuestro barco Y nos vamos A un nuevo lugar Que nunca antes Hemos visto No se que enemigos O que peligros Encontraremos Las misiones secundarias Las estoy dejando Porque eso de la izquierda Sería una mision secundaria Y tenemos en el barco Ya dos pingüinos Uno de ellos Nos lo dejamos Anteriormente Tenemos a Bimo Tenemos a Marceline Lo tenemos Todo Es una pasada Usa ¿Qué es esto? Pero si ¿Esto qué es? No lo pillo Pero Usa Es que no No se Lo he usado Decía Usa el sonar de Bimo Para Para algo Pero no se Aquí algo verde Que no se Que es Pero esto ¿Qué leches es? No se ¿Qué es esto? Tío Ay, macho No lo he leído Esto de que te pongan Algo así Super Es decir Y lo uses Y te lo quiten Es que esto es algo Pero no se No se Si hay que coger Los puntos No tengo ni idea O igual es el camino A seguir A ver El camino a seguir Si tiene pinta de ser Si Si parece que es el camino A seguir Pero eso verde Era algo distinto No obstante Bueno Sabemos por donde Temos que ir El hecho de activar esto Implica que Pues Nos lo dan más sencillo Parece ser Vale No se Venga Nos vamos chicos Hacia nuestro nuevo objetivo Ura Bueno, 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 bueno Me ha bajado los FPS Ahí Que flipa Por cierto Para algunos que también me preguntan Si Estoy jugando Actualmente En En PC Vale El juego está en PC Vale Ahí tengo una posible Miniatura Super guapa Con Bimo también Vale Hay posibilidades de miniatura Ahí Si no Pues cogeré una aleatoria Y ya está Es que me encanta Con los pingüinillos A ver No lo voy a dejar Porque quiero tenerlos todos En el barco ¿Sabes? Que seamos como una especie De familia todos Vamos por aquí Tú Fire Disparad fuego Matadlos Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué se ha levantado aquí? ¿Puedo atravesar esto? Me la juego No No se puede Vale Bimo Necesito que me indiques el camino El cabimo Al parecer es por allí Según esto El camino que me indica Bimo Es yendo por esa zona Supongamos que para esto Sirve la habilidad ¿No? Que me la han dado Ahora mismo Vale Ya está El Kraken Nos lo cepillamos Bimo Me estás Dirigiendo a una zona Que no tiene pinta De ser el objetivo Vale O igual Sí Espérate Sí Porque ahora estamos dando Como la vueltecilla Parece que es por allí delante Que cosa más extraña Hora de aventura Llegó Coge a tus amigos Y vámonos Con Jake el perro Y fin del humano Vimo por donde leches Tengo que ir Hora de aventuras Una tortuga gigante Y ahí dentro Habrá cositas Ya exploraremos Es que esto es un mundo Enorme Es decir Lo que llevamos visto Hasta el momento Tampoco es que sea excesivo Por aquí Tiene pinta de ser Vale Sí, sí, sí El camino es este Sí Para eso sirve La habilidad de Bimo Pero eso Verde que hemos visto Me sigue inquietando Cuidado Que estamos En zona nueva Y peligrosa Parece Peligrosa Cual carita de osa 500 metros ¿Lo veis? Esto verde Me inquieta Soy lo que no sé Qué leches Vale Poco a poco Si os fijáis Le vamos quitando vida Al Kraken Llegará un momento En el que le matemos Doy por hecho Es que aquí Le estoy dando al B Sabes Por si acaso Pudiese coger esto Pero no No se puede Igual es el final De las indicaciones No, no Porque sigue No tengo ni idea Macho Vale Continuamos Ya me lo diréis vosotros En los comentarios Y para el siguiente vídeo Pues Volvemos Y echamos un vistazo A A lo que nos hayamos dejado Previamente 200 metros Unico camino posible Parece ser este Está guay que te lo indique así Con lo de Vimo Porque sí que es cierto Que tienda confusión En zonas de este estilo Bueno Nueva zona Y peligrosa Parece Reino del fuego Desembarcamos Vale Chaval Como mola Vamos con Vimo Uy Batú No Esos son muy fuertes Encuentra A la princesa Llama Si pero Ese tío No le podemos matar Vale Vamos a subir habilidades Vamos a curar A los personajes Ahí estamos Marceline Y Vimo Vale Están todos curaditos Por partes Finn Va bien Jake también No de hecho creo que a Finn Es el que me queda por subir un poquito Vale O a Marceline Que de hecho es de los que más Daño hacen Vamos a subir a Marceline Que la estoy obviando Y deberíamos no hacerlo Porque precisamente Es la que mejor Me sirve para Para golpear Vale Perfecto Marceline Está bien La habilidad suya propia No la voy a subir Y ahora nos vamos a Finn Voy a ver que opciones tenemos Con Finn Un poquito más el daño Que sería lo que más interesa Vale Voy a intentar enfrentarme Nunca me he enfrentado A un bicho de estos Con calavera Que imagino que implica Que es mucho más fuerte De lo normal Me la juego tío Vale 135 Esto se puede partir Vale Se viene Va a ser complicado Orbe escudo de llamas Venga luchamos Que leches Y si pillamos Pues sabemos que estamos Por debajo del nivel Y lo que haremos será Pues irnos a otros Misiones secundarias Para subir los niveles De los personajes Que sería otra cosa inteligente Que no hemos hecho hasta el momento Vimo 1400 Es mucho tío Y fallamos Es que de verdad Encima fallo Eh no Ostras Tu de un golpe Y este es el Takita Vale Ese Ataque especial Pero ya Pero ya Es que no me queda otra Nivel 7 Si conseguimos una victoria Aquí Es por milagrito Del señor Eh bueno El golpe de llama Es super poco efectivo Así que es absurdo Hacer esto Hacemos ataque normal Vale Con Jake Voy a intentar Hacer un ataque Doble A los dos Vale Alucinado Bien Eficaz Bueno Ostras Marceline Vale Nos curamos A todos los personajes No de hecho Con Marceline Valdría Eh De un héroe En concreto Que sea Marceline De momento Vale Bien A ver Se puede hacer el combate Jugando con mucha cabeza Eso si Y teniendo suerte Bien Bien Lo veis Esa es la suerte Que decía yo Eh 7 8 Es el fuerte No Voy a aguantar Un pelín Y hacer un ataque normal Bien No es lo que tal Pero Ah Y fallamos Tío Uy Eso de las llamas Me gusta Entre 0 Y menos 10 Uff Que bien Ha fallado Doy por hecho Que si me ataca Con las llamas Pillamos Pijama Vale Me curo otro poquito Y golpe normal de Bimo Que si da pues bien Y si no pues tampoco 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 pasa nada Vale Ahora si con Finn Vamos a hacer el ataque Contra los dos Bien Super eficaz De hecho Sabemos que aquí La clave va a ser Finn Entonces Porque Marceline Son ataques de fuego En cambio Finn Es de hielo Ostras Vale Y dime que tengo otro ataque De estos Ah no no Este es James Vale Pues Perfecto Ataque básico Bimo Ataque básico Vale Perfecto Y ahora Finn A ver si podemos Enchufar bien A este Bien Super eficaz Venga 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 Debilitado Bola de fuego Me da igual Me da igual Me da igual Entre comillas Porque ostras Vale Y enchufamos Y fallamos Me cago en marcha Ostras Que son 108 Por cada vez que Nos curamos todos Vale Voy a hacer un ataque De boomerang No Ataque normal Vale Bimo Falla Es que Bimo De verdad Vale Llamas Perfecto Tiene las llamas cargadas Le enchufamos Por favor Marceline No falles Gracias Hermosa Y va contra Marceline No hay problema Ostras Jake macho Vamos Muertos Ostras Pedrín Yo pensaba que No Nos hacía Vale Un montón A ver Evidentemente Esto nos implica Bastante experiencia Más 1500 De monedas Que está genial Bueno Pues hemos matado Los del principio Uy Contigo tengo que hablar yo Ahora abrimos tienda Pero antes Marceline Vaya Se cae al agua Antes Marceline No puedo pasar por aquí Vaya tú Mira toda la tontería Esto por ejemplo Es como decir Toque el lateral Vale Más dinerito Cool Guay 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 del Paraguay Venimos aquí Y compramos Sanar a todos Vale Frasco de corazón Esto lo quiero Hasta que se agote Con el tiempo Un 75 de héroes Inicio de su turno Super lágrimas De cíclope Toda salud De un héroe Un uso Bueno Esta si me interesa Y listo Ya está Vale Nos vamos Ahora de hecho Lo que voy a hacer Va a ser curarlos Sana Sana Culito de rana Si no sanas hoy Sanarás mañana Y si no La próxima semana Os decía eso Vuestra madre Bueno Vamos por aquí Si no No habéis tenido infancia Venimos por este lado Destruimos Uy Uy 5, 5, 5, 5 Ostras tú Venga Vamos para allá Tenemos miedo No vegetar es un valiente Vamos a por ellos Hey Finn Hey Jake Hey other people Cinnamon bun What gives Yeah CB Why are the flame guards All up in our grill Oh there's something wrong With the fire again When it gets cool Around here Everybody gets cranky Especially flame princess She's no fun to talk to When she's like that That's why I'm out here We'll talk to her When we see her Hey You haven't seen Fern Have you We heard he was headed To the fire kingdom No I don't think Wait Do you mean green Finn Um yeah Yeah I saw him a while ago He was talking to a bunch Of shadowy figures I don't know Where they went Was one of them flame king We think he might have helped Fern melt the ice kingdom Nah He's still having fun Being in charge Of his chipmunk friends He doesn't do bad stuff Except maybe nut raids On the squirrels Sometimes Ah Thanks CB We need to talk to flame princess Can you tell us where she is? I better not She doesn't like to be bothered When she's cranky But it'll take us forever To search the whole fire kingdom for We don't have time for that dude Maybe we should you know Persuade him to talk Hmm Hacía tiempo que no tendríamos algo así Vale Okay CB We don't have time for this biz We know you know where flame princess is Tell us so we can start to fix this mess Me and my partner want answers Like now Stop yelling at me You're starting to hurt my feelings Hey Jake Try and keep things cool here bro Well not like too cool But you know what I mean Vale Tenemos que ser amables CB We really need your help here man What do you say huh? I want to But I can't You should know that guys Hmm Sigamos siendo amables Hey cinnamon bun Buddy We go way back don't we? Help us out Well I could But I'm not sure I should Let me think on it Okay I might know where she is But then again I might not You're being too nice dude Let me take this Chill man We got this Hmm Por las buenas CB We go back a long way You can trust us Show us the way Well I did see her going towards the Wait I can't tell you that Igual va siendo hora de por las malas I'm gonna turn up the juice on you man Tell us what you know or else You should know better Lame princess needs to be left alone Guard Guard No No Vaya por Dios Lo intentamos Lo intentamos de nuevo Hay que ir de buenas Hay que ir de buenas Vale esto yo no lo sabia Esto Es decir Si en algún momento Nos exaltamos un poco Eso nos lía Me gusta porque en cierto modo Si os fijáis Tenemos la opción De que si fallamos Igualmente podemos continuar Vale Seamos positivos Vale por las buenas CB CB We go back a long way You can trust us Show us the way Well I did see her going towards the Wait I can't tell you that Por las buenas Hey man we're buds right Tell me what you know We can go for ice cream together Maybe you're right Well head towards the Oh she'll get so mad If I were to tell you You're Nope I can't I'm losing it here bro I'm going bad cop No Vale Seguimos de buenos Flame Princess will be so happy to see us She'll promote you to Chief Bun Or something Do yourself a favor man Spill the beans She's Wait I see what you did there My mouth is staying closed Come on man Spill it Bueno Esta siendo lo mas complicado ACB Wanna hug Nice squishy super Jake hug Get in there and tell me what you know bro Mua Okay But only if you promise to be nice to the princess She said something about the emergency valves I can mark it on your map for you Just don't tell her I told you Please Vamos Ostras Ha costado Ha costado macho Ha costado lo suyo Vale chicos Éxito A ver donde esta la princesa De las naricillas Porque ostras Pedrín A tomar por saquete no Mírala Ahí esta Vale La tenemos localizada Mjum Destruimos Vale Y conseguimos Olo 4000 Escucha que tenemos 4000 Y cuidado Que estoy viendo Dos pingüinos mas Un momentito Uno que se viene con nosotros Ahí estamos Y otro que he visto Aquí a la derecha Espérate Ya que estamos Podemos llevar dos a la vez Y cogemos este Vamos ahí Vimo Acompáñame Cuidado que llevamos cuatro pingüinos ya En el barco Lo vamos a dejar en su sitio Dime que es posible Y todo va a ir bien Perfecto Me acompaña Que no se nos caiga el pingüino Bueno si entramos en combate Es cuando se nos caiga el pingüino Creo que pasaba algo así Vale Acompáñame A un lugar lejos De aquí Solo uno no No vale Hay tres y uno cuatro Perfecto Tres y tres seis Se supone que son seis pingüinos Y continuamos Y continuamos Vale pues tenemos De momento cuatro pingüinos de seis Cosa que está perfecto Y aquí detrás estoy viendo un cofrecito Vale que igual conviene coger Eh Damos la vuelta Por aquí Marceline Ven conmigo Guapi Por aquí no se puede pasar Por Dios Espérate tú Que para llegar a un sitio Tienes que dar aquí una vuelta Que flipas en colorines Vale Construimos Y ahora sí que sí Se viene el momento Vale todos estos cofres Yo digo que Igual parecen una tontería Pero son súper importantes Ahí estamos De cara al dinero Y es que sí o sí Necesitamos Conseguir mucho más experiencia de personaje Al menos subir al máximo Los niveles actuales que tenemos Con todas sus habilidades Cosa que por ello Pues os digo que Igual convendría Farmear un poquito Pero bueno Tampoco Tampoco se nos está poniendo Súper mega hiper complicado Los combates De momento Hay alguno Mira el que sigue a costado Ha sido de Este que hemos hecho en Chuchelandia Era un pelín complicado Para mi gusto Y la bush Perfecto Corazón grande Y venga Vimo Seguimos Estamos a tope Estos guardias ya no nos hacen nada No se supone Sí, sí, sí nos hacen Bueno, pero eso es nivel 4 Psss Les enchufamos Vamos a avanzar un poquito Para acercarnos Hacia donde está la princesa Y por ahí dejaremos el episodio Y listo Vale, enchufamos izquierda Perfecto Vale, aquí sabemos que Digamos El que lo va a petar Va a ser Finn Y Marceline Ataques básicos Vale, Finn Como aquí lo veis Esto Al 8 Le damos a los dos Porque con un poco de suerte Encima congelamos Marcelline Ataque normal Que ya de por sí Quita bastante Jake No le voy a hacer el ataque definitivo Vamos a guardarlo Porque seguramente Hay un combate chungo Vimo izquierda Que como se lo cargue flipo Vamos Vimo Di que sí Bestia parda Está hecha Vale, Finn Ataque normal Marceline Ataque normal Así guardamos Para el siguiente combate Asfa Uy, lo siento Pues Cuidado que igual Vimo Te la devuelve Pues no Porque te mata antes Jake Nada, victoria conseguida Sencillita Para toda la familia Nivel 5 Nivel 5 Todos En un momento Todos están al nivel 5 La verdad que los primeros niveles Se suben muy de prisa Cuidado Vale, estos son buenos Tío, es que decir A ti te puedo matar No Eh Seguimos por aquí Ah, ¿y esto qué hace? Que es como si tiene una especie de cuesco Vale, seguimos Aquí a la derecha Tengo otro camino Que sería como alternativo Vale, por Dios Que sería como alternativo Siempre y cuando no caiga el vacío Vale, perfecto Cuidado Que aquí hay grietas extrañas Y ahí a la izquierda Estoy viendo más enemigos Y un montón de cosas Que se pueden coger en barco Oh, tío, de verdad Vale, vale Menos odiar, eh Vimo Vale Y por ahí abajo Se puede llegar hasta ahí A la izquierda Que imagino Que debería haber un cofre Cosa que no hay ¿Para qué sirve? Es decir, no tengo muy claro Para qué sirve llegar Hasta esa parte inferior No veo cofre A ver, veo cosillas Pero igual es como un embarcadero Sin más Nivel 5 y nivel 5 Vamos a luchar contra ellos Es decir Esto pensad que nos viene bien Para los niveles de experiencia Vale Luchamos con vivo normal Toma Han puesto la musicadito guapa Cuidadito Vale, llamas Perfecto Ya está Estás muertísimo Tú y tu amigo Vamos, Finn Que son 8 Super eficaz Nos va a poner ahora Perfecto Marceline Si no falla bien Tenemos la dinámica de combate Perfecto Y estos son más fuertes que los otros, eh Igualmente Vino izquierda Vino izquierda No falles Bien Y no porque me lo va a quemar Vale Y le damos Genial Marceline no falles Bien, ya está Muerto uno Bueno, ya un fallo Un fallo tenía que haber Está guay porque poco a poco Si os fijáis Tenemos a los personajes Con su habilidad especial E imagino que al final De este reino Doy por hecho Que habrá algún enemigo De estos que digas Ostras Que tocho es Vale Vamos Y convendrá Tener todos los ataques especiales Disponibles Genial Me quemará Es más Me ha quemado Un momento La traemos a la vida Con una magdalena Aunque sea Perfecto Para que gane niveles de experiencia Tras terminar el combate Y ataque normal Y Marceline Se levanta Y te destroza O sea A la que habías tirado Del suelo Se hace más fuerte Todavía 860 Too easy Easy peasy Destruimos Uy por ahí Que sospechoso Que haya cajas Que hay una especie De apertura Y aquí tenemos Un cofrecito Que no me he saltado ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué le pasa a esto? Uy Uy que extraño Me ha hecho ahí Me ha hecho un amago De cinemática Un tanto peculiar Vale Había dos caminos Hemos escogido El de la derecha El de la izquierda Creo que llega Hasta el mismo sitio Si os fijáis Si efectivamente Vale Pues antes de ir por ese Terminamos de ver El lado derecho Ya por curiosidad Destruimos esto Ostras Es que tenemos mucho dinero Espérate Ahora vamos a mejorar No os preocupéis Porque me estoy hinchando Pero a niveles insospechados Por aquí Ni nada más Tranquilos Uy Ahí tenemos Para habilidad especial De personaje A la derecha Que será para subir Sin más Una especie de atajo Por así decirlo Vale Ahí se puede comprar De hecho Por ahí hemos venido Puede ser No Y por aquí se puede seguir Vale Pues un segundito Hagamos lo siguiente Voy a mejorar A los personajes Fin Lo vamos a mejorar Eh Máximo 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 La defensa De momento No me interesa En todos los personajes Otro tipo de características Vale Marcelina Al máximo Un segundito Y vimos Falta Jake También igual falta Alguna cosa No No Eh Si Si Lechesito Bueno En fin Jake Un momentito Sé que esto a lo mejor Es lo más tedioso Para vosotros Pero bueno Aguantamos Nos vamos a Bimo Para que todos tengan Todo lo necesario Y luego Si que me gustaría Centrarme En las habilidades Especiales Bimo al máximo Al máximo Esto es que cuesta carísimo Así que no Especiales Que hace esto Las app Se han mejorado Completamente Ya está Hasta el máximo Y ahora nos vamos A fin A ver si tengo habilidades Especiales Que se puedan mejorar Efectivamente Ahí estamos Nos vamos a ir a Jake Mismo proceso Y a Marceline De hecho Marceline Convendría bastante Más que Jake Pero bueno De hecho vamos a ir Con Marceline Antes Porque Marceline Su ataque especial Hace mucho daño Igual no en este mapa O en esta zona Vale Y ahora ya Con lo que sobre Para Jake Para el tema Del tornado Si yo creo que sería El más adecuado Perfecto Y ya que estamos Tengo para Vale Vale Escucha Que los tenemos Casi al máximo Todos Ahora ya por último Los curamos Los curamos Al máximo Al máximo Al maximísimo Vimo Al maximísimo Y todos Los jugadores Están al máximo De vida Ahora si que si A ver En vez de ir por la derecha Que si Que tontería Que tontería Que somos Cobardes O máquinas Oye Cuanto llevo de gameplay Tu que llevo ya mal Una hora Vale Hacemos este combate Y aquí se acaba Es que se me pasa Se me pasa el tiempo Volado Vale Necesito el ataque Especial Que imagino Que a lo mejor Ahora tenemos Esto es más fuerte Si Bastante más fuerte Si Victoria Y Luquindo Bueno Muy bien Muy bien Pues chicos Increíble Por aquí yo creo Que vamos a ir dejando Este episodio Vale De hora de aventuras Ahí tenemos más Tenemos un cofre Ahí a la derecha Vale pues chicos Aquí Chicos Chicas Siempre digo chicos Pero es generalizar Sabes Aquí vamos a dejar Este episodio En el reino del fuego Y mañana Bueno mañana O pasado mañana Depende A ver si Yo digo lo siguiente Mira esto es muy sencillo Si en menos de 24 horas Disculpad 24 horas Exagero Si en menos de 12 horas Aproximadamente Para que me dé tiempo a grabar Veo Que votáis Y superamos Los 77 mil Me gusta Lo que hago es Traer un episodio Mañana Si no Pasado mañana Siempre y cuando vea Que seguís apoyando la serie En el momento que yo vea Que la gente que lo ve Pues oye Ya pasa de dar a me gusta Y tal Pues yo digo Oye pues le doy preferencia A otros títulos Porque igual nos interesa este Pero si os gusta Si queréis que sigamos la serie Entre comillas Y tal Dejad un me gusta Y ya está Es decir Yo no me fijo Y lo he dicho al principio No me fijo en el tema visitas Sino me fijo en que la gente que lo ve Participe positivamente De nada me sirve Que a lo mejor Si mira Si me lo ven 300 mil personas Y de esas 300 mil 70 mil al menos votan Que ya es poco Sabes Como tío O sea Bueno Pues perfecto De acuerdo Pero si lo ven A lo mejor 500 mil Y veo que participan 20 mil personas Si acaso 10 mil Pues digo Pues oye Pues tampoco Vamos a perder el tiempo Ni os lo voy a hacer a perder a vosotros No sé si me explico Así que chicos Aquí me despido De verdad que el juego Me está encantando Es que ya os digo Que se pasa la hora volando Así que El próximo día Si veo que os gusta mucho Continuaremos Con más Horas De aventuras Así que Un besazo Intentaremos encontrar A la princesa llama Y nos vemos En el siguiente web Y en play Chao chao